El ingeniero de Vallecaucana de Aguas habló con PSC Noticias acerca de los municipios que se han visto gravemente afectados debido a las grandes olas de calor en el Valle del Cauca, pues estas afectan negativamente los afluentes de agua. Los municipios más críticos generalmente son los del norte del valle, donde las cuencas son las más afectadas, dado que ha habido un proceso de deforestación. Ya la gobernadora a través del CODEPAR y la CBC han tomado medidas en el tema, en el sentido de que vamos a hacer reforestación de cuencas, estamos haciendo separación de las áreas donde están los nacimientos y también se procederá a la compra de predios para proteger las fuentes de agua que abastecen los diferentes municipios y corregimientos del norte del valle. El ingeniero Miguel Zuluaga manifestó cuáles son las medidas de contingencia que se están tomando para mitigar esta problemática. Todos los municipios que son los encargados de garantizar el servicio a la comunidad, ellos tienen sus planes de contingencia y las empresas operadoras están en la obligación de operar esos planes en un caso de emergencia. Generalmente se aplica el abastecimiento con carro tanques en un caso de extrema necesidad. Todas las cuencas en ese momentico, en el CODEPAR hemos priorizado 10 cuencas, en las cuales están todas las fuentes que tienen, su situación es crítica ahora en tiempo de estiaje o en tiempo de verano. Miguel Zuluaga se pronunció acerca de las intervenciones que se están haciendo en Buenaventura, pues cuenta con muchas dificultades en el abastecimiento de agua. El puerto es una situación muy especial donde nosotros hemos elaborado un plan maestro de acueducto en el cual ya empezaron a hacer obras. En este momento se están elaborando, construyendo y terminando dos tanques de 12.000 metros cúbicos, o sea que son 24.000 cúbicos que van a tener en ese ambiente. Y igualmente estamos también seleccionando una fuente alterna, dado que el río Escalerete no nos da toda la cantidad de agua que necesitamos en el puerto. Y necesitamos también, hay otros proyectos como la rehabilitación de la línea 27, y igualmente la optimización de la planta de Venecia, que la vamos a llevar de 800 a 1.200 litros por segundo, y también la construcción del tanque de Venecia.